Como me apena de verte llorar, toma mi mano, sientela, yo te protejo de cualquier cosa, no llores más, aquí estoy, frágil tenés, dulce y sensual, quiero abrazarte y te doteré, esta fusión es mi rompible, no llores más, aquí estoy, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, en mi corazón, no importa que dirás, dentro de mí estarás, siempre, no pueden entender nuestro sentir, ni confiarán en nuestro proceder, sé que hay diferencias, más por dentro, somos iguales, tú y yo, en mi corazón, tú vivirás, desde hoy serán, y para siempre amor, no escuches ya más, que pueden saber, si nos queremos mañana y hoy, entenderán, no sé, tal vez el destino, te hará pensar, más la soledad, tendrás que aguantar, entenderán, no sé, lo haremos mejor.